Bueno, y vamos a cerrar el programa con buenas noticias. Buenas noticias para los jubilados, para muchos televidentes que están en esta situación, que nos miran todos los mediodías, que nos siguen desde hace años. Por eso invitamos al responsable de PAMI Sun Charles, es el contador Fernando Cataño, para contarnos un poco si es verdad que llega ya el bono para el mes de diciembre con un aumento, si se incorporan nuevos profesionales médicos, cómo estamos en el tema de farmacia, de insumos, bueno, todo eso aquí en mediodías. ¿Cómo está Fer? Gracias por venir al programa. Bueno, contanos un poco acerca de este bono para el mes de diciembre. ¿Se viene el aumento? Bueno, en realidad lo que se ha generado, digamos, a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre, es el bono este extraordinario, digamos, que se llama refuerzo alimentario universal. ¿Por qué universal? Porque en realidad se le ha otorgado a todos aquellos afiliados, o mejor dicho, jubilados y pensionados, que tienen hasta un haber y medio de jubilación, un haber mínimo y medio de jubilación. Ese universo de jubilados y pensionados están cobrando, han cobrado en octubre, noviembre y ahora en diciembre, esos 15.000 pesos de bono extraordinario, digamos, como complemento, se le llama complemento alimentario, pero obviamente se acredita en la cuenta del afiliado para que disponga como más lo requiera, ¿cierto? Obviamente que cambio de gobierno mediante, no se sabe si esto va a seguir estando o no, acorde a las pautas, digamos, inflacionarias o de economía general, obviamente que será una definición del nuevo gobierno, pero sí lo que puedo estar asegurando, porque lo hemos tenido en el anuncio oficial, es que el cobro de diciembre está garantizado. Perfecto, está garantizado. Vamos a otro tema importante y también noticias positivas, se incorpora una nueva profesional médica a PAMI. Así es, la verdad que con mucha alegría puedo anunciar a la gente, a los afiliados de Sunchales y toda la región, que en este mes de noviembre, que ya termina hoy, se ha incorporado la doctora Melisa Sismondi. La doctora Melisa Sismondi había reemplazado hace un tiempito al doctor Sangali, que por cuestiones de salud ha suspendido, digamos, la atención médica de los afiliados y ahora yo la invité para que se sume dentro del cuerpo de médicos de cabecera, así que inició todos los trámites hace varios meses atrás, todos los trámites correspondientes para que ella sea médica de cabecera titular de PAMI aquí en Sunchales. A principios de noviembre hemos logrado tener, digamos, su habilitación como profesional y así que, bueno, con mucha alegría hoy les puedo decir a todos los afiliados que todavía no se hayan enterado, porque en realidad lo hemos difundido, lo hemos tratado de difundir, pero la verdad que siempre el acompañamiento de los medios nos sirve. Sumamos un nuevo profesional a Sunchales, a los ya existentes, así que la verdad que eso es una alegría enorme porque, bueno, primero tenemos un nuevo profesional y por otra parte, bueno, ampliamos la gama de profesionales, con lo cual descomprimimos de alguna manera la cantidad de afiliados para el resto de los médicos. Esto obviamente nos va a agilizar mucho más el tema de recetas, turnos, etc. ¿Dónde va a estar atendiendo la doctora Sismondi? La doctora Sismondi va a estar atendiendo en la clínica Sunchales, en un consultorio en la clínica Sunchales. Bueno, obviamente que para todo lo que es el detalle de los horarios de atención sería conveniente que los afiliados se acerquen a la clínica Sunchales, a la secretaria, Jorgelina, para que les informe días y horarios de atención. Obviamente que aquel afiliado que tenga interés en cambiarse de médico, o hacer el cambio de médico de cabecera entre el doctor Sanzali y la doctora Sismondi, debe recurrir obviamente a nuestra oficina para que le procedamos el cambio. Perfecto. Bueno, le auguramos lo mejor para la doctora Melisa Sismondi. Le mandamos un beso grande. Desde ya que sí. Sé de su calidad humana, hacia los adultos mayores, de su profesionalismo. Así que Meli, lo mejor para vos en este nuevo desafío. La verdad tiene una sensibilidad terrible con la gente de tercera edad. Por eso yo también de alguna manera me animé a insistirle, porque realmente me parece que es una profesional de una altísima capacidad, sobre todo por ese rango etario, que hay que ser muy especial para atender a... Bueno, todos los médicos de cabecera de PAMI en Sunchales tenemos que ser orgullosos, porque cada uno de ellos tiene una sensibilidad especial. Si no, no se dedicarían a la parte de gerontología. Me parece que si no, no es el camino. El camino es otro, otra especialidad. Pero bueno, Melisa, he tenido la posibilidad de conocerla. Y me gusta que hayas aceptado este desafío, Meli, para vos y para el resto de los colegas. Van a formar un lindo equipo de médicos. Sí, por suerte hoy podemos decir que con la incorporación de Melisa, también estamos tramitando ya, haciendo los últimos trámites para que se incorpore una médica en Tacural. Eso nos va a descomprimir también la zona norte de nuestra región. Es decir, toda la parte de Tacural para el norte, digamos, la va a poder cubrir esta doctora. ¿Cómo se llama? Que se llama Adriana Robledo. Es una médica que está atendiendo en Tacural y también está atendiendo en un centro de salud de Palacios. Así que la verdad que tenemos también muchas expectativas. Esto nos permite descomprimir un poco todo el tema de la atención médica. Los médicos de cabecera son, Marina, la llave de entrada, digamos, del sistema de PAMI. Vos lo sabés muy bien, lo has vivido con tus padres. Son ellos los que tienen que hacer la atención primaria del afiliado, los que tienen que contenerlo, los que tienen que hacer las derivaciones con los especialistas médicos, los que tienen que hacer los pedidos de estudios, los que tienen que hacer las recetas. Ni más ni menos. Y las secretarias, que le mando un beso enorme también a ellas, porque hacen un trabajo increíble, coordinar los turnos, bueno, todo, todo. Te allanan el camino. Exactamente, sí. Te allanan el camino. Bueno, otra noticia muy importante, muy positiva, también es la incorporación de dos oftalmólogos aquí en la Ciudad de Sunchal. Esta también era una especialidad crítica. Ah, muy requerida. Crítica, crítica. Los oftalmólogos. ¿Hay o no para para mí? Tenemos, tenemos oftalmólogos. Son el doctor Ruiz y su hija, Rocío Ruiz. También atienden en la clínica Sunchales. Así que, bueno, esa es la novedad que se ha dado a lo largo de, bueno, mediados de abril, perdón, mediados de octubre aproximadamente se han incorporado. Están ya atendiendo a full en Sunchales. Les pedimos también a la gente, por favor, porque es una especialidad muy demandada, como es cardiología, como es traumatología. Un poco de paciencia, digamos, con los turnos. No son los únicos médicos que atienden en la zona. Los tenemos acá en Sunchales, por suerte, pero tenemos tres oftalmólogos en Rafaela. Tenemos también un centro oftalmológico de alta complejidad en Santa Fe. Entonces, también les pedimos que, un poco de paciencia, y si quieren asesorarse, siempre recurran a nuestra oficina, que los vamos a poder asesorar adecuadamente. Pero es una gran noticia para Sunchales. Exacto. ¿Qué pasa con los medicamentos de PAMI? ¿Cómo vienen? Venimos bien con eso. Nosotros tenemos un Bademecum con más de 3.000 componentes médicos, digamos, esenciales, que se consideran esenciales. ¿Qué significa? Que tienen una cobertura del 100%. Son gratis. Son gratis. Es decir, con la correspondiente receta, bien hecha por el médico de cabecera, el afiliado tiene que saber que esos 3.000 medicamentos los tienen absolutamente gratis con la receta de PAMI. Esto realmente implica, al final del mes, un alivio muy importante en lo que tiene que ver con el pago de los remedios, porque sabemos que ahora, con todo el tema de la inflación, realmente ha sido muy importante el aumento de los remedios. Así que eso viene funcionando muy bien. ¿Qué pasa con los pañales? ¿La entrega de pañales se está haciendo también de manera gratuita? Se está haciendo de manera gratuita. Con la particularidad, esta también es una buena noticia, yo creo que ha agilizado muchísimo esta nueva normativa que nos ha llegado, que es que antes los pañales se solicitaban con una receta como un medicamento a través del médico de cabecera. Hoy, aquel afiliado que ya tiene acreditado, digamos, o está en el proceso, eso en el padrón de pañales en PAMI, va a tener directamente acreditado en la cuenta de sus haberes jubilatorios un importe correspondiente a los pañales que retira mensualmente. Esto significa que ya no dependés de que lleguen a una determinada farmacia los pañales de PAMI, tener que esperar, no llegan, tengo que comprarlos en otro lugar. Bueno, acá te acreditan el dinero en la cuenta y vos después, con ese dinero podés ir a un supermercado, a una pañalera, a cualquier farmacia a retirar pañales, digamos, con ese importe. Esto me parece que ha agilizado muchísimo, la verdad que es muy práctico y le pedimos a todos aquellos afiliados que tengan dudas acerca de si tiene o no actualizado, digamos, el pedido de pañales que se acerque a la oficina, que nosotros se la actualizamos en un segundo. Bueno, hay muchas consultas, mucha gente que está atenta mirando la entrevista. Hola Marina, consultale a Fernando si el doctor Zangali sigue siendo médico de cabecera de PAMI. Sí, actualmente, digamos, a pesar del problema de salud que ha sufrido ya hace casi seis meses, él sigue hoy siendo médico de cabecera de PAMI, pero no está atendiendo. Esta es la particularidad, los que tienen que saber los afiliados, es que aquellos que tenían asignado al doctor Zangali hoy, lamentablemente, no van a poder atenderse con el doctor Zangali porque él no está atendiendo. Él, obviamente, se está recuperando favorablemente de su enfermedad y la verdad que le auguramos una pronta recuperación, pero hoy no está atendiendo. Sí, lo que está cubriendo momentáneamente es el tema de recetas, pero sí le pedimos a los afiliados que tienen todavía o que no saben si tienen o no al doctor Zangali que por favor recurran a nuestra oficina para que sean debidamente informados. Bueno, Clelia te manda muchos saludos. Bueno. Clelia, hola. Ah. Y Silvio pregunta, hola Marina, buen día. ¿Tenemos que pagar el copago para las consultas a nuestros médicos de PAMI? No, absolutamente no. Esto es algo que se ha venido charlando también en este último tiempo. La verdad que el sistema de salud en el país está en una situación crítica. No solamente, digamos, o sea, se está hablando que en todas las obras sociales hoy los médicos están queriendo cobrar un copago, pero nosotros tenemos la instrucción de nuestra dirección general que no se puede aceptar el copago en nuestra cartilla de médicos. Por lo tanto... O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por lo tanto. Ir con la credencial de PAMI... Y no se paga absolutamente nada, ¿es gratuita la atención? La atención es gratuita. Vos con tu credencial vas a atenderte de tu médico de cabecera y con la orden médica electrónica del médico de cabecera, con la derivación, te atendés con los especialistas. Por ejemplo, necesito un especialista... Bien. No sé. Un especialista en traumatología, en cardiología. ¿Tengo que pagar aparte? No, le pedís a tu médico de cabecera que te haga la derivación. Te hace una OME que se llama orden médica electrónica, que incluso hasta no hace falta que esté impresa. Simplemente con que el médico te confirme que la cargó en el sistema, vos vas y solicitas el turno y decís, tengo la derivación hecha por mi médico de cabecera. Y no tenés que pagar absolutamente nada. Si así fuese, si en algún momento alguien quisiese quererte cobrar un copago, por favor, venir a la oficina a informar esa situación. ¿Horario de atención de oficina PAMI, Sunchales? De 8 a 13 horas es el horario de atención nuestro al público. Después, obviamente, nosotros estamos otras horas haciendo trabajos administrativos. Bueno, Fernando, ¿qué va a pasar contigo en lo personal? ¿Hay cambio de gobierno? ¿No vas a estar más al frente del PAMI? No sabemos todavía. ¿Nadie habló contigo por este tema? No, oficialmente no tenemos ninguna noticia. Sí, por supuesto, lo que sabemos es que va a haber un cambio de dirección a nivel nacional y provincial. Pero de ahí abajo, para abajo, digamos, obviamente que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, cómo se van a manejar con las agencias. Es toda una gran incertidumbre. Yo siempre digo lo mismo. Muchos me han preguntado en este tiempo. Y digo, las personas podemos cambiar, pero lo que yo fervientemente deseo es que no se vea resentido el sistema de salud de los jubilados. Esto es lo que deseo. Después, si tenemos que cambiar, si cambio yo, viene otra persona o no, esto es circunstancial, es pasajero. Nosotros somos... Podemos cambiar, pero lo que sí desearía que no cambie y que mejore incluso, si es posible, es el sistema de salud para los afiliados. Que así sea. Que así sea. Porque se lo merece. Sí, obviamente. Gracias, Fernando. Un placer. Ojalá que sigamos entrevistándote en el FAMI. Ojalá. Claro que sí te gusta tu trabajo. Me encanta. Me apasiona. Te veo muy claro en tus conceptos. Explicás muy bien. Los televidentes siempre están atentos al programa. Después recibís también mensajes. Sí, por supuesto. Así que, bueno, lo mejor para vos, Fernando. Para mí es un placer, como siempre, estar. Ojalá no sea la última vez. Siempre soy un agradecido de este espacio que nos dan. Y obviamente es un placer venir a charlar con vos sobre estas novedades. Para... 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 Gracias.